Y le he puesto a este mensaje de este domingo, corre aunque te falte el aire Yo no sé si en algún momento de tu vida tú has querido correr no sé una, dos, tres cuadras O no sé un kilómetro, cinco kilómetros y de repente te da un dolor de caballo De repente te falta el aire, de repente se te acalambran las piernas De repente no sé o sea pero no es fácil para los que no estamos muy acostumbrados al ejercicio Así de alto rendimiento digamos pues aventarte 10 cuadras corriendo verdad Cuántos dicen ahorita yo me aviento 10 cuadras corriendo sin ningún problema Y llego todavía bien oxigenado, bien sin problemas No yo creo que la mayoría batallamos pero sabes la carrera en el Señor, en el Evangelio A veces es así, a veces se nos acalambran las piernas, a veces nos falta el aire A veces nos empezamos a marear, como que te duele la cabeza ¿Por qué? porque en el camino del Señor también pasamos dificultades Y el día de hoy quiero hablarte específicamente porque mira el país Más bien el mundo entero, el país pues prácticamente en todos lados Estamos viviendo una situación complicada Empezó esto con una pandemia pero esto ha arrastrado muchas otras cosas Ha arrastrado la economía, ha arrastrado problemas incluso en la familia Yo me acuerdo por ejemplo el año pasado que yo escuchaba a gente Que el esposo siempre salía a trabajar pero como lo pusieron en cuarentena Y ahora estaba en su casa no estaba acostumbrado a lidiar tanto tiempo Con los hijos, con la esposa y ahí si vinieron otros problemas Bueno estamos pasando una situación realmente complicada Pero nos tenemos que adaptar ¿cierto? O sea no nos queda de otra, ¿qué otra podríamos tener? No nos queda de otra, entonces ¿qué vamos a hacer a partir del día de hoy? ¿Qué decisiones vamos a tomar el día de hoy? A pesar de todo Porque de todas maneras hay que tomar decisiones a pesar de todo A pesar de la pandemia hay que tomar decisiones A pesar de la falta de trabajo hay que tomar decisiones Entonces de eso se va a tratar un poco esta serie Y para ello quiero que vayamos a 2 Corintios 4.16 por favor Entonces ¿cómo le hago para seguir adelante? Para seguir teniendo ánimo Para seguir teniendo energía, para seguir adelante en todo este desorden Que estamos viviendo hoy en día 2 Corintios 4.16 dice Por tanto no nos desanimamos Por tanto no nos desanimamos Esta es la primer palabra que quiero ir ahí analizando Porque si la misma Biblia dice Por tanto no nos desanimamos Y si en la Biblia registra esto Quiere decir que de repente podemos tener desánimo Hay días que no son buenos Yo estoy seguro que tú de repente pasas un día Y ese día no te fue tan bien Y te puedes desanimar Pero sabes al día siguiente hay que secarse las lágrimas Y hay que volver a salir a ganarse la vida A seguir trabajando, a seguir prosperando Dice aquí al contrario Aunque por fuera nos vamos desgastando Una que otra canita Estas entradas ya son así como Aquí en el periférico hicieron un puente así grandote Y hay unas entradas así para entrar al segundo piso Así más o menos este Bueno que te puedo decir Al contrario Aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día a día Está hablando de tu espíritu Porque yo sé que si tú estás aquí Decía hace rato mi esposa Si tú estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia de ti Hay muchos que ya no están Pero míranos Tú y yo aquí seguimos De pie, firme Y no quiere decir que haya sido fácil No quiere decir que haya sido fácil En la lucha De repente podemos traer el ojo morado El labio partido A lo mejor nos quedamos sin un diente A la hora de estar peleando verdad Pero aquí seguimos de pie ¿Por qué? Porque Dios es bueno Porque Dios ha sido misericordioso Entonces dice Por dentro nos vamos renovando día tras día Versículo 17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más Que todo sufrimiento Mira este versículo empieza diciendo Pues los sufrimientos ligeros Yo dije O sea que lo que estoy viviendo Es ligerito Está leve Pues sí Porque imagínate Que no tuviéramos a Dios De nuestro lado ¿Cómo estarían las cosas? Entonces A lo mejor nosotros vemos Así como que La prueba La batalla Que estamos librando Y todo eso Está muy fuerte Pero la Biblia dice Que es un sufrimiento ligero Esto quiere decir Que si Dios no estuviera con nosotros ¿Cómo nos estaría yendo? Sin embargo Como Dios está con nosotros Esto no se compara Porque mira lo que dice Más adelante Dice Que este Pues los sufrimientos ligeros Y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más Más que todo sufrimiento O sea que vale la pena También estar pasando Por la prueba Porque lo que viene Más adelante Es mucho mejor De lo que estás pasando El día de hoy Quiero decirte Que el final de la historia Como te lo dije La semana pasada también El final de la historia No es lo que estás viviendo El final de la historia Es para que Dios Se glorifique Si hoy estás pasando Por enfermedad El día de mañana Dios se va a glorificar Porque te va a sanar Y por lo que estés pasando El día de hoy El día de mañana Dios se va a glorificar Porque se va a manifestar En tu vida Y si tienes deudas Te va a sacar de las deudas Y si estás enfermo Te va a sanar Y si está Como estés Lo que estés pasando El día de hoy El día de mañana Tú vas a decir El Señor me sacó de esto ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno ¿Qué más dice el versículo 18? Así que no nos fijamos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Lo que estás pasando ahorita Lo que estás viendo ahorita Eso es pasajero No es eterno No es para toda la vida Mientras que lo que no se ve Es eterno Así que tú y yo Estamos en un campo De entrenamiento Mi hermano Estamos en un campo De entrenamiento Y en el entrenamiento Quiero decirte También hay lastimados Si tú vas a un campo De entrenamiento De fútbol americano Por ejemplo A mí una vez Se me ocurrió Así entre paréntesis A mí una vez Se me ocurrió En la vocacional Jugar fútbol americano Imagínate O sea Me encontraba Así un roble Así O sea De 1.80 Al 2 Ahorita ya estoy Más fornido No pero antes Era un palito Ustedes ven a mi hijo El Sammy Así estaba yo No crean que toda la vida He estado así Y se me ocurrió Jugar fútbol americano Imagínate Me acuerdo que Había una persona Que estaba Más o menos De mi estatura O sea Chaparrito Pero como el doble Y me tocaba Golpear con él No pues Hagan de cuenta Que como juguete Me agarraba En el entrenamiento Para ir a jugar Un fin de semana En el entrenamiento Había lesionados Había lesionados En el entrenamiento Del evangelio Puede haber uno Que otro lesionado Puede haber uno Que se le dobló El tobillo Que se lastimó La rodilla Que le duele La cintura Que este No sé Puede haber uno Que otro lastimado Porque estamos Entrenándonos Pero sabes El día de mañana Vamos a levantar La copa El día de mañana Vamos a tener La victoria ¿Por qué? Porque ya está ganada Es como les he dicho En algunas otras ocasiones Esta pelea Ya está arreglada Esta pelea Ya está arreglada La ganó Jesucristo Hace más de dos mil años A nosotros Nos toca batallar Un poco Si nos toca Batallar un poco Pero dice aquí Lo que vimos En el versículo 17 Dice pues Los sufrimientos Ligeros Esos nos tocan A nosotros Realmente El sufrimiento fuerte Ya lo pasó Jesucristo A nosotros Nos toca El sufrimiento ligero ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Porque no es lo mismo ¿Verdad? Tú y yo Estamos padeciendo Tal vez ciertas cosas Pero no se compara Con lo que sufrió Nuestro Señor Jesucristo O Job Por ejemplo Algunos conocen La historia de Job Imagínense ese sufrimiento No pues nada que ver ¿Verdad? Entonces en primer lugar El Señor Nos ha enseñado A levantarnos Cada vez Que el diablo Nos quiere tumbar Cada vez Que viene Un pensamiento De que no vas A salir de esto De esto Si ya no te mueves Aquí no te vas A levantar El Señor Se ha especializado Con nosotros De volvernos A levantar Una y otra vez Y tal vez El día de hoy Estás desanimado Pero el día de mañana Vuelves a decir No si primero Dios Vamos a salir adelante Voy a seguir trabajando Voy a seguir luchando Voy a seguir peleando Por mi familia Por mis hijos Por mi matrimonio Y tal vez El día anterior Te fue mal Pero al día siguiente La fe que ahora tienes En Jesucristo Te dice Si voy a salir adelante Si voy a salir adelante Si voy a salir adelante Cuantos están de acuerdo Conmigo Que vamos a salir adelante Si yo creo que Es muy importante Que tú no pierdas Esa fe Que no pierdas Esa esperanza A pesar de todo Así se llama La serie A pesar de todo Que no perdamos La esperanza A pesar de las dificultades Que estamos viviendo Te decía por ejemplo Del sufrimiento ligero Yo creo que Si el sufrimiento El ligero Está registrado En la Biblia Es que puede haber Un sufrimiento Más fuerte Pero gracias a Dios Tenemos a Jesús Del lado de nosotros Y esto se hace Un poquito Más ligero Ahora el último versículo O más bien al final Del versículo 17 Dice Que esto Vale muchísimo más Que cualquier sufrimiento Lo que viene por delante Vale muchísimo más Que cualquier sufrimiento Así que si tú le pones Una cantidad al sufrimiento Digamos una escala De sufrimiento Y tú dices No yo del 1 al 10 Ya voy en el 9.9 Bueno lo que viene Más adelante Está por arriba del 10 Eso es lo que nos está Prometiendo el Señor Pero mira Para seguir adelante Estoy convencido Que una de las cosas Que debemos de dejar Es el pasado Otra vez te lo digo Una de las cosas Que debemos de dejar Para seguir adelante Es el pasado Y puede haber Dos tipos de cosas Que tú tienes que dejar Las cosas buenas Que lograste En el pasado Son del pasado No puedes decir No pues es que Mira yo El año pasado Gané a 20 personas Está bien Eso fue el pasado Pero ahorita Como seguimos adelante O sabes que También hay cosas Que no lograste En el pasado Pero están en el pasado Ya no nos podemos Enfocar en eso Ya no nos podemos Distraer en eso Quedaron en el pasado Si tú perdiste dinero Si perdiste un negocio Si perdiste amistades Si te defraudaron Si te Este no sé Lo que hayas perdido Eso quedó en el pasado O si ganaste ciertas cosas Eso quedó en el pasado Que hay para adelante Que hay en el futuro Tú y yo Tenemos que enfocarnos Más bien allá En el futuro Porque hoy Podemos hacer algo Para que cambie Mi futuro Ya para el pasado Ya no puede cambiar nada Lo que se perdió Perdiste un negocio Perdiste dinero Que puedes hacer con eso Ya nada Mejor nos enfocamos En el presente Para que cambie Nuestro futuro Y de eso habla También la Biblia Mira lo que dice Filipenses 3.12 Para que olvidemos El pasado No es que ya Lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto Sin embargo Sigo adelante O sea No lo tenemos todo No lo sabemos todo Sin embargo dice Sigo adelante Esperando alcanzar Aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó A mí Mira si tú estás aquí Te lo vuelvo a decir Primero es por la misericordia Del Señor Pero también tiene Un propósito El hecho de que tú Estés aquí Porque te lo vuelvo a repetir Hay otros que ya no están Pero si tú estás En este lugar Es porque Dios Tiene un propósito contigo Y aquí lo que dice Es sin embargo A pesar de todo Sigo adelante ¿Cuántos A pesar de todo Seguimos adelante? A pesar de todo ¿Verdad? A pesar de las pruebas A pesar de las dificultades A pesar de la pandemia A pesar de la escasez A pesar de muchas cosas Seguimos adelante Y si tú y yo Seguimos adelante Entonces esto es Para nosotros Dice Sin embargo A pesar de todo Sigo adelante Esperando alcanzar Aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó a mí Que tremendo ¿Verdad? Versículo 13 Hermanos No pienso que yo mismo Lo haya logrado ya O sea No crean que el que le está hablando O aquí Pablo Pedro Mateo Santiago Todos los discípulos No lo estaban alcanzando Todos O sea Dice Más bien Una cosa hago Este es un buen ejemplo Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar Lo que está adelante ¿Qué dice aquí? Olvidando lo que queda atrás Que te traicionaron Que hablaron de ti Que te calumniaron Que te están poniendo el pie No te dejaron avanzar En un trabajo O lo perdiste O como sea Eso quedó atrás Ya no nos enfoquemos en eso Eso quedó atrás Y que dice Y esforzándome Y esta es una palabra Que no a todo el mundo Nos gusta Pero dice Y esforzándome Por alcanzar Lo que está Adelante Y yo me pregunté Cuando estaba leyendo esto ¿Y qué es lo que está Adelante? A ver si me esfuerzo ¿Verdad? Y cuando empiezo a leer Todo lo que Dios tiene Para nosotros Como iglesia De manera individual Como matrimonios Como familias Otra vez te lo digo Como iglesia Dice aquí Esforzándome Por alcanzar Lo que está Adelante Miren ayer hice una broma Con un amigo Que me habló Ya en la noche Yo en la noche Yo andaba Yo en la caminadora En mi casa Y me habló Un amigo Y me dice ¿Estás en la caminadora? Eran como las 10 de la noche Sí estoy en la caminadora Y casi casi me dijo ¿Y cómo a esta hora? Puse una hamburguesa Así al lado Así enfrente Y yo iba así Atrás de la hamburguesa Para ver si vale la pena Lo que estoy haciendo A las 10 de la noche Bueno se los digo De broma Pero Todo en esta vida Necesita de un esfuerzo Lo que quieras alcanzar Todo necesita Un esfuerzo Tú te quieres titular Con un título profesional No me digas que es fácil Hay que desvelarse Hay que investigar Hay que estudiar Hay que memorizar Hay que presentar exámenes Hay que presentar proyectos Hay que hacer muchas cosas Para que tú puedas lograr algo ¿Quieres lograr una familia estable? No me digas que es fácil No me digas que es fácil Te voy a decir ¿Por qué no es fácil? Porque la mujer O sea con todas las broncas Que traía de su casa Se une con un hombre Que trae un montón de broncas También Ahora juntos Que bonita familia Por eso no es fácil Porque hay que dejar Las cosas de atrás Hay que dejar Algunas costumbres Que había en mi familia Para entonces yo Formar una nueva Y eso no es fácil No me digan que es fácil Yo durante mucho tiempo Ya casado Sufría de mamitis El pastor ¿Cómo puede ser Que el pastor Sufría de mamitis? Ah no pues si Es que mi mamá Es mamá soltera Yo soy hijo único Imagínate el vínculo que hay Entonces cuando yo me caso O sea yo no dejaba Lo que ya era del pasado Tenía que dejar Lo que estaba en el pasado Para entonces Concentrarme en el presente Y formar un futuro Con mi familia ¿Si me explico? Este es un ejemplo Que yo te doy O sea como testimonio Pero ahora Aterrízalo en tu vida Yo no sé Que está pasando en tu vida Un trabajo, un negocio Amistades Lo que sea Pero eso quedó en el pasado ¿Qué es lo que estamos haciendo El día de hoy Para cambiar nuestro futuro? Eso es lo importante Tus pensamientos Tu forma de actuar Tu actitud Todo eso Obviamente cuenta Versículo 14 De Filipenses 3 Dice Sigo avanzando Sigo avanzando Primero que me dijo Que olvidara el pasado Que me concentrara En el presente Y dice Sigo avanzando Hacia la meta Para ganar El premio Que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús O sea A pesar de todo El Señor nos dice Sigue avanzando A pesar de todo Te dice Sigue creciendo Porque incluso Si me pueden poner El nombre de la serie Por favor Por ahí dice Así en letras más pequeñitas Aquí abajo dice Crecimiento Porque vamos a seguir Hablando de esto A pesar de todo Tenemos que seguir Creciendo A pesar de todo A pesar de la pandemia Tengo que seguir creciendo Si A pesar de que me quedé Sin trabajo Tengo que seguir creciendo Claro Claro Porque el día de mañana Se va a abrir Una nueva oportunidad Y tú tienes que Seguir creciendo La oportunidad va a llegar Porque Dios es fiel Dios es fiel Y Él te va a abrir La puerta Pero cuando llegue Esa oportunidad Tú cómo vas a estar Si no creces Te vas a estancar Mientras otros Si están creciendo Entonces la oportunidad Para quién va a ser Para el preparado ¿Verdad? Para el que Para el que esté creciendo Tú y yo en la iglesia A pesar de todo Necesitamos seguir creciendo ¿Crecer en qué? En la oración Qué bueno Que ya oras Por los alimentos Qué bueno Pero hay que seguir creciendo Tenemos que pasar De la oración A la intercesión Qué bueno Que tú ya vienes A la iglesia Todos los domingos Pero qué tal Si te disipulas Y el disipulado Ya no nada más Es los domingos Eso ya requiere De un esfuerzo mayor ¿O no? Tenemos que seguir creciendo Entonces tú quieres Aprender de parte de Dios Tú quieres que Dios te hable Tú quieres que Dios Te bendiga Sí hay que seguirnos preparando Hay que seguir creciendo A pesar de todo A pesar de la pandemia Sí a pesar de la pandemia A pesar de todo Lo que estamos pasando Sí a pesar de todo eso Tenemos que seguir avanzando Dice Sigo avanzando ¿Hacia dónde? Hacia la meta Para ganar el premio Para ganar el premio Que Dios ofrece Mediante su llamamiento O sea que hay un premio De parte de Dios Pero eso Él lo ofrece A través del llamado Que tú tienes Unos dirán Bueno yo no tengo Ningún llamado Eso es lo que tú crees Mi querido hermano Pero todo mundo Tenemos un llamado Esto que estamos viendo aquí Es un equipo Un equipo En donde cada uno De nosotros Tiene diferentes dones Diferentes habilidades Imagínate si lo que Dios Me dio a mí Como habilidad Lo junto con lo que Dios Te ha dado a ti Como habilidad Como don No haríamos un gran equipo Lo que pasa es que Luego no queremos Yo quiero poner mi don Mi habilidad Pero el otro no quiere Y entonces ya no puedo Hacer equipo Porque lo que él tiene Me falta a mí Y si él lo tiene Y le dice a Dios A ver Lo mismo que tú me has dado Yo lo pongo para tu iglesia Yo lo pongo para tu servicio Entonces ya somos dos Y si así nos unimos Cien personas Imagínate lo que podemos hacer Porque cada uno Tiene diferentes dones Algunos son buenos Para administrar Algunos son buenos Para organizar Algunos son buenos Para las redes sociales Algunos son buenos Para la música Algunos son buenos O sea siempre hay cosas Que Dios te ha dado Pero si hacemos Un equipo entre todos Eso es lo que nos va A llevar al crecimiento A pesar de todo A pesar de todo Entonces hoy estamos En medio de situaciones Complicadas Si pero el don No te lo ha quitado El Señor El corazón Que hoy tienes Para estar en su casa No te lo ha quitado El Señor Si aquí estamos Verdad Aquí estamos todos presentes Eso te debería Dar aliento Dices ay Ni me había dado cuenta Que estoy avanzando Ni me había dado cuenta Que sigo creciendo Ni me había dado cuenta Que ya conozco Un poco más de palabra Que tengo un poco más De fe No te has dado cuenta Pero sigues creciendo A pesar de todo A pesar de todo Entonces Tenemos que olvidar Esto que te decía El pasado Tenemos que seguir avanzando Y todo lo logrado Todo lo que quedó En el pasado Pues ya quedó allá Pero sigamos adelante Y miren lo que dice Números 11 Del 4 al 6 Números 11 Del 4 al 6 Entre los israelitas Perfecto Entre los israelitas Se había mezclado Gente de toda clase Gente de toda clase Tú sabes que Cuando tú Vas a una empresa Trabajas en esa empresa Hay gente de toda clase Están los comprometidos Los que siempre llegan temprano Están los que Los que siempre llegan tarde Los que cumplen Con sus objetivos Los que no cumplen Gente de toda clase En un salón de clases Por ejemplo En un salón de clases De 40 alumnos Ahí hay gente De toda clase Y puede haber unos 3 O 4 Tal vez 5 Que siempre sacan 9 y 10 De 40 Y luego habrá Otros 25 Que son de los De 7 De 8 Ya cuando es 8 Ya uno Bien Y hay otros también Que le andan batallando Toda la vida Ojalá pase A gatas Pero que pase Hay gente De todo tipo En la iglesia También hay gente De todo tipo Desafortunadamente Hay gente De todo tipo Y no me voy a meter En ese problema No crean que voy a decir así Todo el tipo de gente Que hay Pero hay gente De todo tipo Entre los israelitas Había mezclado Gente de todo tipo Que solo pensaba En comer ¿Tú conoces a uno así? Que no piensa En otra cosa Más que en comer Y los israelitas Los israelitas Hablando del pueblo De Dios Y los israelitas Dejándose Llevar Por ellos Es que aquí Tenemos que tener Mucho cuidado Porque así Habiendo gente De todo tipo De toda clase Hay gente Que no te conviene Pero hay gente Que aunque no Pertenecía A ese grupo Se deja Llevar por ellos Así estaban Estos israelitas Quiero comentarte Que esto Que estamos leyendo Es después del exilio O sea después De que el pueblo De Israel Salió de Egipto Entonces te recuerdo Que ellos Estaban esclavizados Ahí Estaban esclavizados Pero dice Y los israelitas Dejándose llevar Por ellos Se pusieron A llorar Y a decir A ver Acababan de salir De Egipto En donde estaban Esclavizados Los hacían trabajar Jornadas largas Pero Se dejaron llevar Por los que Se estaban quejando Por la gente De todo tipo Digamos Dice Se pusieron A llorar Y a decir Ojalá Tuviéramos Carne Para comer Como nos viene A la memoria El pescado Que comíamos Gratis No me costaba No me costaba No me costaba Estaba esclavizado Pero yo No pagaba Por ese Salmoncito No pagaba Nada Gratis Y sabes Hay mucha gente Que quiere eso No tengo nada Contra el gobierno Pero creo que El darle dinero A gente que no trabaja Le estamos haciendo Más daño Y no estoy haciendo Proselitismo Ni nada O sea Simplemente Es una situación Personal Yo no le daría Dinero A quien no trabaja A quien no produce Yo estoy acostumbrado A eso Es más En mi trabajo A mí me pagan Si produzco Si no produzco No me pagan Nada Entonces Que crees Que todos los días Estoy tratando De hacer Produciendo A ver cómo Hago más A ver cómo Vendo más A ver cómo Le hago aquí ¿Por qué? Porque de eso Gano Pero si ahí Me dieran No me dieran Así Un sueldo base Por ejemplo Cinco misiones Un sueldo base ¿Qué crees? En la maca Mi hermano ¿Por qué? Porque de todas maneras Si vendo o no vendo De todas maneras Me darían Lo que me corresponde Es mejor Cuando te enseñan A producir Porque si produces Más ¿Qué crees? Ganas más Así de fácil Yo sé que algunos Están así Uy no me diga eso Pastor Dice Cómo nos viene A la memoria El pescado Que comíamos Gratis En Egipto Y también Comíamos Pepinos Melones Puerros Cebollas Y ajos Pero ahora Nos estamos Muriendo de hambre Y no se ve Otra cosa Que maná Maná también Era comida Y mira Esta gente Estaba anhelando Lo que había En el pasado ¿Qué había En el pasado? Esclavitud Jornadas Largas Jornadas Pesadas Ponían a trabajar Hasta los niños A las mujeres O sea Todo mundo Estaba En esclavitud Y el Señor Les dijo Los voy a sacar De ahí Fíjate la promesa Completa Los voy a sacar De ahí Y los voy a Llevar A una Tierra Una tierra La tierra Prometida Donde escurre Leche Y miel Esa es La promesa Completa Pero El pueblo De Israel Lo que hizo Ah nos vas A sacar De aquí Si Pero hay Que llegar Allá Y en el Hay que llegar Allá Hay que pasar Por un proceso Para llegar A la tierra Prometida Y por andarse Lamentando Del pasado Uy O sea Te acuerdas De la carne Que comíamos Te acuerdas Del pollo Ese delicioso Que nos daban Te acuerdas Del salmón Te acuerdas Del salmón Ese que nos daban Allá Cuando estábamos En esclavitud Y se estaban Lamentando Del pasado Y no estaban Viendo Que en el futuro Había una tierra Prometida Por Dios O sea La tierra Prometida por Dios Que crees Que iba O sea Iba a estar Mejor que Egipto Claro que si Iba a estar Mejor que Egipto Pero Ellos Como tenían Que pasar Por el proceso Tenían Que pasar Por el desierto Se estaban Lamentando Y decían ¿Por qué no regresamos Mejor allá? Allá comíamos Gratis Si pero estabas Esclavizado No importa Pero comíamos Gratis ¿Sabes por qué? Porque siempre Estamos pensando No es que los tiempos Eran mejores Esos tiempos Esos tiempos Realmente Si eran de bendición Esos Pérame Te están sacando De la esclavitud Te están sacando Del alcoholismo Te están sacando De la drogadicción Te están sacando De las deudas Pero hay que pasar Por el desierto Y si tú dices No es que estaba Mejor con deudas Es que estaba Mejor en el alcohol Es que está No y te regresas Y no estás viendo Y no estás viendo Que en el futuro Hay una tierra prometida Pero pasar por el desierto Si tú te regresas Al pasado Como lo hizo El pueblo de Israel Ellos ya habían salido De Egipto Y después salen Al desierto Y más adelante A cuarenta días No años A cuarenta días Estaba la tierra prometida Pero qué fue lo que pasó Se regresaban Al pasado Y luego No, sí, sí Vamos a llegar Y así se pasaron Cuarenta años Tú te puedes imaginar Cuarenta años De tu vida Dando vueltas En tu mismo problema Es que Dios nos libre De eso, verdad ¿Por qué? Porque estamos pensando Es que era mejor antes Estaba mejor Cuando tenía deudas Estaba mejor Cuando tenía El alcohol en la mano La droga en la mano Estaba mejor Con los problemas En el matrimonio Ahora No puedo hacer nada Pues no No puedes hacer nada Ahora no puedes Voltear a ver A otra falda No, pues no puedes No, pero es que antes Mira Yo me divertía Con mis amigos ¿Quieres estar En esclavitud? Porque es una opción Que tú quieres regresar A la esclavitud O pasas por el proceso Y te encuentras Más adelante Un matrimonio estable Un matrimonio Fortalecido Un matrimonio Que sea ejemplo Para otros Y así O sea Bueno, te hablé Ahorita del matrimonio Pero tú lo puedes Aterrizar En lo que tú Estás viviendo Eclesiastes 10 7-10 Perdón Eclesiastes 7-10 Nunca te preguntes ¿Por qué todo Tiempo pasado Fue mejor? Mira lo que dice El Señor Pues esa No es una pregunta Inteligente Es que Es que porque O sea Es que porque Me iba mejor antes Estás pasando Por el desierto Estás pasando Por el proceso Pero quiero decirte No es que estuvieras Mejor antes Estabas en esclavitud Creyendo Que estabas bien Ahora estás pasando Por el proceso Pero más adelante Hay una tierra prometida Allí adelante Está lo que Dios Te prometió Y tú y yo No podemos Desmayar A pesar de todo No podemos Desmayar Esto suena Muy fácil ¿Verdad? Esto suena Muy fácil Pero no lo es Tanto Sin embargo Necesitamos Seguir creciendo 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 Que no se te olvide Eso A pesar de todo Necesito Seguir creciendo En lo que tú Hagas En lo que tú Hagas A lo que te dediques Necesitas ser mejor Cada día Necesitas seguir Creciendo Necesitas dar Un mejor servicio Si tú No sé Te dedicas A la plomería A la carpintería A lo que te dediques Si tienes un oficio Si tienes un empleo Si tienes un negocio ¿Cómo le hago? Para que todos los días Vaya creciendo Para que dé Un mejor servicio Si tienes un restaurante Cambia el menú De repente Si tienes O sea A lo que voy es O sea No te puedes estancar Necesitas seguir Creciendo Oye Pero ahorita No vale la pena Si estamos en pandemia Quiero decirte A pesar de todo Dios nos está pidiendo Que sigamos creciendo En la iglesia Es exactamente lo mismo A pesar de todo Mis hermanos Aquí nos estamos Viendo las caras Eso quiere decir Que estamos de pie O sea Felicita al que tienes A un lado De felicidades Ahí la llevas No ha sido fácil Pero ahí la llevas Y sabes Yo sé que el día de ayer A lo mejor Estabas llorando Por los problemas Que tienes Pero el día de hoy Igual te secaste Las lágrimas Y estás aquí De pie Y si el día de mañana Hay un día malo El martes Te secas las lágrimas Vuelves a tener fe Y dices En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Voy a salir adelante Voy a salir adelante Primera de Corintios 15 1558 Así que hermanos míos Amados Estad firmes A pesar de todo Estad firmes Sigue creyendo Sigue teniendo fe Sigue confiando en Dios Sigue sirviéndole a Dios Sigue haciendo lo que Dios Te está mandando hacer Dice Estad firmes Y constantes Creciendo 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 en la obra Del Señor Siempre Que es lo que nos está pidiendo Mis hermanos Estad firmes No te me vayas a caer No te me vayas a desmayar No te me desanimes Las cosas están duras Si están duras Pero tenemos A Jesucristo Que está de nuestro lado Y tú puedes decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Él está de nuestro lado Porque si no Imagínate No serían Las tribulaciones No serían Como decía ahí No serían Este simples O como decía Ligeras No serían ligeras Si Dios No estuviera de nuestro lado Pero gracias a Dios Está de nuestro lado Y dice Estar firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Así que prepárate Mi hermano Disipúlate Entra a un grupo De conexión No dejes de congregarte Este Sírvele al Señor Vamos a hacer algo Imagínate Todos juntos En ese mismo espíritu En ese mismo sentir Cuando menos nos demos cuenta En un año Vamos a decir Oye ni me di cuenta Y sigo creciendo Ni me di cuenta Y ahora ya sé más Ahora ya puedo orar Diez minutos Ya no nada más Los treinta segundos De la comida Sí, si ya en la comida Tú dices Gracias Señor Por ponerme en donde hay Bueno ya Tenemos que seguir A otro nivel ¿Verdad? Tenemos que irnos A otro nivel De oración De servicio De este Cómo ser Cómo ser un mejor Hijo de Dios O sea disipulándonos Y todo esto Dice creciendo En la obra del Señor Siempre Ahora mira Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Tú tienes que saber Que lo que hagas Para el Señor A lo que te comprometas A servirle A este A no sé En la iglesia A enseñar A predicar Nada de lo que hagas Para el Señor Es en vano Aunque te quieran Convencer De otra cosa Porque mira A veces Los peores consejeros Los tenemos Muy cerquita De nosotros A veces hasta en casa ¿Qué haces tanto tiempo En la iglesia? Otra vez te vas a conectar Otra vez vas a ir Ahora ya vas a empezar Un disipulado Pero quiero decirte Todo lo que hagas Para el Señor Nada es en vano Todo tiene su recompensa Todo tiene su recompensa Así que tú Dedícale tiempo Al Señor Y Él le va a dedicar Tiempo a tus cosas También Fíjate bien Lo que te estoy diciendo Dedícale tiempo Al Señor Y Él le va a dedicar Tiempo a tus cosas ¿Cuántos quieren Que Dios le dedique Tiempo a sus cosas? Que le dedique Tiempo a tus hijos Que le dedique Tiempo a tu matrimonio Que le dedique Tiempo a tu salud Que le dedique Tiempo No sé A tu negocio Pero ¿Cuánto tiempo Le estás dando tú? Es que siempre queremos La parte buena ¿Verdad? Siempre dicen No, sí que el Señor Me ayude Y el Señor dice Bueno, ayúdame A evangelizar Ayúdame a servirle A la gente Es que hoy No tengo tiempo Es que hoy Hoy estoy cansado Es que Te lo dejo de tarea Para que lo sigas Meditando Ahora Si tú ya estás aquí Otra vez Te lo vuelvo a decir A pesar de todo A pesar de todo Quiero decirte No nos echemos Para atrás No volteemos Hacia atrás ¿Alguno de ustedes Lo que bueno En el evangelio Es exactamente Lo mismo? No vaya a ser Que ya tenemos La hora negra Nosotros dicen No, mejor tírala Como no la puedo terminar Mejor tírala A veces así estamos Como cristianos Como no puedo terminar Lo que Dios me pidió Mejor lo tiro A la basura Y yo no creo Que tú vayas a hacer eso Si tú construyes una casa Lucas 13, 23 y 24 Casi estamos terminando Señor Mira lo que le preguntan Al Señor ¿Son pocos Los que van a salvarse? O sea Yo creo que ya aquí La pregunta era Pues viendo Todas las circunstancias Oye está bien difícil Y viene una pregunta Y dice Oye ¿Cómo cuántos Se van a salvar? Porque O sea Todos le estamos Echando ganas Pero ¿Cuántos Se van a salvar? Y le preguntan Directo al Señor Son pocos Los que se van a salvar Y la respuesta Del Señor Está en el versículo 24 Dice Esfuércense Esto me hace decir No te voy a mentir Va a estar complicado En el mundo En el mundo Vas a tener aflicciones Pero confiad Que yo he vencido Al mundo Esfuércense Con eso empieza La respuesta De parte de Dios Cuando le preguntan ¿Van a ser pocos Los que se van a salvar? La respuesta es Esfuércense Por entrar Por entrar Por la puerta Estrecha O sea Que si viene Un mundo De gente No van a poder Pasar todos Porque la puerta Es estrecha ¿Si me explico? O sea Aunque somos Muchos Pero la puerta Es estrecha Pero dice Esfuércense Por entrar Por la puerta Estrecha Contestó Porque les digo Que muchos Tratarán De entrar Y no podrán Que fuerte Está esto Mi hermano Pero tengo Que decírtelo Hace rato Te decía Dale gracias A Dios Porque tú Estás de pie Hay otros Que ya no están Las razones Solamente ellos Las saben Pero si tú Y yo Estamos de pie Mi hermano Ese versículo Y la contestación Del Señor Es Esfuérzate Porque la puerta Es estrecha Muchos van A intentar Entrar Pero no Van a poder Entrar O sea Desde hoy Nos está Advirtiendo El Señor Va a haber Muchos Y muchos Somos todos Pero pocos Realmente son Los que van A poder Entrar Y la Biblia Compara También esto Como una carrera Ahorita lo vamos A leer Pero te lo Te lo platico Una carrera En un estadio Dice aquí Ellos Se prepararon Todos se prepararon Todos se entrenaron Para qué Se entrenaron Para ganar Pero sabes El premio Se lo lleva Uno solo Aunque todos Hayan entrenado Aunque todos Hayan pasado Por los calambres En las piernas Que les faltó El aire Que se marearon Lo que sea En la carrera Del Evangelio Lo que si puedo Decirte es Tienes Que seguir Adelante A pesar De todo A pesar De todo Hoy estás Pasando Una situación Complicada Estás pasando Una situación Difícil Eso Que estás pasando Es a pesar De todo Y cuando dice A pesar De todo Quiere decir Que a pesar De lo que Ya pasó A pesar De lo que Estás viviendo En el presente Y a pesar De lo que Pueda venir En el futuro Tú dices Yo sigo Corriendo Aunque me falte El aire Aunque esté Sofocado Aunque me esté Mariando Aunque sienta Que ya no puedo Se me están Acalambrando Las piernas Pero yo Sigo adelante Sigo caminando Sigo esforzándome Como dice ahí Esfuércense Porque la puerta Es estrecha Termino con esto Primera de Corintios 9.24 Una de las cosas Que yo te voy a pedir El día de hoy Es que no voltees Para atrás Lo que quedó En el pasado Allá se quedó Si perdiste El negocio Concéntrate hoy Para ver Qué va a pasar En el futuro Prepárate Esfuérzate Sigue creciendo Lo único Que podemos rescatar Del pasado Es experiencia Es lo único Que podemos rescatar Ah ya no voy A hacer el error Que cometí En el pasado Ya no lo voy A hacer Para más adelante Eso es lo único Que te puede ayudar Pero no puedes Estar anhelando Como el pueblo De Israel Decía Ay ese pescadito Que yo me comía Si pero estabas En esclavitud No puede ser Que tú estés pensando Todavía en el pasado Cuando hay mucho Que hacer En el futuro Primera de Corintios 9.24 No saben Que en una carrera Todos los corredores Compiten Pero solo uno Obtiene el premio Como lo quieres ver De manera individual Todos estamos compitiendo Todos estamos compitiendo Lo quieres ver Como familia O sea Cada familia Está compitiendo Lo quieres ver Como iglesia Alrededor de esta iglesia Hay otras Todos estamos compitiendo Compitiendo No entre nosotros Me refiero Corriendo Corriendo la visión Corriendo en el evangelio Dice Corran Pues de tal modo Que Perdón Corran Pues de tal modo Que lo obtengan ¿Cómo hay que correr? Cámara lenta No mi hermano Hay que correr Hay que correr En tu negocio Si tú no te das prisa Hay otro Que te va a abrir Enfrente de ti Y si ese corre Más rápido Te va a ganar Si tú no le hablas A tu cliente Hay otro Que le va a hablar Más rápido Y te va a ganar Si tú no sigues Creciendo en tu trabajo Va a venir Una oportunidad De un ascenso Y el que corre Más rápido Te va a ganar Por eso tienes Que apurarte Mi hermano No es en cámara lenta Urge Urge Que nos pongamos Las pilas Mi hermano Como iglesia De manera individual Como familia Urge Que nos pongamos Las pilas Urge Y se corran Pues de tal modo Que lo obtengan Todos los deportistas Se entrenan Aprovechando Que estamos En Juegos Olímpicos Todos los deportistas Se entrenan Con mucha disciplina Es que el entrenamiento Que tú y yo Estamos llevando Requiere de disciplina Si no pregúntenme A mis discípulos Todos los días Y a mitad de semana Todavía les escribo Así como que Burlándome un poquito ¿Cómo van con su tarea? Porque les dejo Tarea diario Diario Pero hay que seguir Creciendo mi hermano ¿Ya te aprendiste El versículo de memoria? ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Qué te habló Dios De esto? O sea Y así los traemos ¿Por qué? Porque es un entrenamiento Y todos Nos debemos De entrenar Todos los deportistas Se entrenan Con mucha disciplina Ellos lo hacen Para obtener Un premio Que se echa a perder Nosotros en cambio Por uno Que dura Para siempre Para eso Estamos siendo Entrenados Para eso Estamos siendo Entrenados Para tener Un premio El premio Se llama Vida eterna Que dura Para siempre Para eso Nos estamos Entrenando Dice El versículo El versículo 27 Más bien Golpeo Mi cuerpo Y lo domino No puedo Volver a pecar No puedo Volver a caer En esto No puedo Seguir mintiendo No puedo Seguir robando No puedo Seguir En el alcohol No puedo Seguir mintiéndole A mis hijos A mi esposa No puedo Dice Más bien Golpeo Mi cuerpo Y lo domino No sea Que Después de haber Predicado A otros Porque tú Y yo Ya le hemos Predicado A otros Tú y yo Ya hemos Servido A Dios Tú y yo Nos hemos Comprometido Durante mucho Tiempo Por eso Estamos de pie Pero mira Lo que dice No sea Que después De haber Predicado A otros Yo mismo Quede descalificado ¿Sabes por qué? Porque venía Corriendo bien Venía A buen ritmo Pero volteé Para atrás Y dije No Esto está mejor Mejor me regreso A los amigos Que no me conviene Mejor me regreso Al alcohol Mejor me regreso A este A la pereza Mejor me regreso Está más cómodo Aquí Pero oye Tú ya En el camino Tú ya le Predicaste A la gente Tú ya Serviste En la iglesia Tú ya Pertenecías A un grupo De conexión Tú ya Estabas Caminando Correctamente Y dice La palabra De Dios No vaya a ser Que yo Ya le haya Predicado Algunos Y que al final Yo mismo Quede Descalificado Te imaginas O sea Yo nada más Me lo imagino Y tengo Traumas De veras Yo llevo 21 22 años Sirviéndole al Señor Te imaginas Que después De 20 y tantos años El Señor Me diga Quedas descalificado No sé cuánto Tiempo lleves Tú Corriendo Pero no es Tiempo Para voltear Atrás No es Tiempo Para deshacer La casa Que aunque Está en Obra negra Se va A completar No es Tiempo Si ya Más o menos Vas en tu Matrimonio No es Tiempo Para voltear Otra vez Atrás Es tiempo Para fortalecerte En tu Matrimonio ¿En qué Te tienes Que fortalecer Hoy en día? Ahora si te digo Todo esto No es para que Entres en pánico No es la intención Como te dije Si tú estás aquí Es porque Has sido esforzado Porque te has esforzado Y yo sé que Para nadie Ha sido fácil Pero sabes El Señor Está con nosotros Y la invitación Para toda la iglesia Es Mis hermanos Sigamos adelante A pesar de todo Sigamos esforzándonos Yo no sé En qué situación Veniste el día De hoy Pero yo quisiera Que tú levantaras Las manos Al cielo Y que le dijeras Al Señor A pesar de todo Señor Voy a seguir Alabando tu nombre A pesar de todo Voy a seguir Caminando A pesar de todo Voy a seguir Creciendo A pesar de todo Señor Me voy a comprometer A pesar de que No tengo ánimo A pesar de que Las cosas No han sido fáciles A pesar de todo Hoy estoy convencido De que tú estás Conmigo En el nombre De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Gracias.